Bueno, la medida de fuerza por lo que nos ha hecho llegar la gremial, la asociación bancaria, va a ser día viernes, lunes y martes, los tres días paro total de actividades. Lamentablemente en este tema no se puede hacer nada, es una decisión que toma el gremio por algunos arreglos incumplidos, por parte principalmente de la banca extranjera. Y bueno, nosotros no tenemos otra que acatar. Y en cuanto a los cajeros automáticos, la idea de esta sucursal es mantenerlos con dinero, o sea, mantenerlos, ir recargándolos todos los días, reponerlos todos los días, dentro de la medida que tengamos los numerarios acá, porque esos días de paro no va a haber servicios blindados seguramente, o sea, no nos van a traer numerarios. Entonces, en la medida de las posibilidades los vamos a ir cargando para que la gente por lo menos pueda aliviar la situación. Y en cuanto a la gente que hay en la vereda, es todos los días, es infernal la cantidad de gente que viene al banco. Y bueno... Hay medios electrónicos que en muchos casos impositivos o transferencias, hay distintas pautas que se pueden solucionar desde la casa mismo con una computadora o desde el cajero automático. Pero bueno, la gente por ahí no se acostumbra, quiere el dinero y bueno, está bien. Nosotros tratamos de darle la posibilidad de que utilice los medios automáticos y que no haga semejante cola. La planta estable sigue siendo la misma, transitoriamente disminuida por traslados de algunos compañeros que salen a hacer carrera, otros compañeros por razones personales, el gerente al que yo estoy reemplazando transitoriamente se jubiló, todavía no hay recambio. O sea, tenemos baja de 4 o 5 empleados en este momento. Pero lo más complicado del tema es que hace unos años atrás el banco era préstamo, caja de ahorro, cuenta corriente. Hoy tenemos una variedad de productos, tenemos hasta tarjetas de crédito, seguros de vida, todo tipo de seguros. Bueno, lo que te imagines está a disposición y a la venta para el cliente. Entonces, con el mismo personal o con menos personal, hay que cubrir una gran cantidad de operatoria que lamentablemente nos está superando. Realmente yo tengo que reconocer que en algunos casos, sobre todo en este periodo estival donde hay gente también de vacaciones, no supera. La cantidad de operaciones nos supera, entonces se le pide a la gente un poco de paciencia dentro de lo que se pueda. Y bueno, tratamos de la mejor manera de cubrirlo. Yo sé que a veces tenemos algunos encuentros con la gente o la gente nos pide, che, no pueden apurar acá o no pueden... Y no, no se puede. Por ejemplo, el servicio de caja que es el que más dificultades tiene porque atiende público directamente. ¿No hay que pagar? Claro. Claro. Nosotros tenemos seis puestos de cajas y no podemos poner más porque la estructura de la sucursal no nos da para más. ¿Y están siempre cubiertos de sal? Generalmente sí. Ahora, como te decía, hay un compañero que fue trasladado y todavía no ingresó nadie para reponerlo. Hay otra chica que está en lo que se llama banca comercial que fue trasladada hace unos días, recién ayer entró un chico nuevo, pero es nuevito, nuevito, o sea, ese chico necesita para armarse su tiempo. Después el gerente se fue, se jubiló, bueno, y no es rápida la reposición y el recambio de empleados. O sea que en eso estamos pecando un poquito y nos daría falta otro cajero automático también, porque acá vienen gente de todas las otras entidades bancarias a sacar plata, porque nosotros no tenemos límite, o sea, la cantidad de plata que ellos quieren sacar lo pueden sacar. En otros cajeros automáticos tienen límite. ¿Para esa también? No, acá no. Entonces, ¿qué pasa? Se termina la plata. Vos llenás los cajeros hasta el máximo de posibilidades que nos da la seguridad bancaria y se termina. Y entonces necesitábamos otro cajero. Lo pedimos. Pero bueno, está pedido, está aceptado el pedido, pero la instrumentación del cajero hay que romper paredes, hay que hacer un montón de cosas, seguridad, y no vienen. Entonces, lamentablemente, venimos un poquito mal con ese tema, pero bueno, tratamos de solucionarlo poniéndole corazón, la camiseta, como dice. ¡Suscríbete al canal!